Muy buenas gente, continuamos con los tutoriales de Empirion Galactic Survival Ya sabéis que aquí dándole al F1 tenemos las misiones Entonces teníamos hechas las dos primeras y hoy nos vamos a hacer en principio la tercera La tercera, la tercera y la cuarta La tercera simplemente es darle por aquí, una vez de haber hecho las anteriores Nos activamos el tutorial y ya os comenté que voy a intentar no adelantarme a las fases siguientes Entonces bueno, vamos a ir viendo lo que nos va mandando Esta misión lo que nos dice es que es como una especie de preparación para el combate Y el equipamiento médico que deberíamos de llevar al combate Entonces le decimos que ok, que perfecto que para adelante Y nos dice que necesitamos una pistola, una escopeta, un rifle de asalto y un rifle sniper O sea de larga distancia Bueno aquí tenemos el hover que ya recuperamos Joder ya sabéis, simplemente le podéis dar por aquí Os montáis, a ver dale por favor Y a la Y apagamos todo para que nos consuma energía Perfecto, encima se nos está haciendo de día ya Perfecto por ahí Entonces lo que necesitamos Hacernos por ahí, vale Nos dice checklist weapons toolbar Entonces que traslademos a la barra las siguientes armas Pues vamos a empezar La pistola la tenemos Nos la ponemos en el 1 Supongo que ya nos habrá marcado Eso es, simplemente con haber movido Yo ya las tenía en la barra rápida Simplemente con moverlas y llegas a esta fase de tutorial Estas armas ya las tienes, vale Entonces tenemos ya una pistola en nuestra barra rápida Tenemos una escopeta Tenemos el rifle sniper Que es el propio rifle que te regalan Aunque luego tendrías que hacerte la munición Y nos faltaría entonces el rifle de asalto Bien, lo primero Estas son las cositas que fuimos recolectando La partida está sin tocar desde el otro día Vale, desde justo el día anterior Es seguida total Entonces tendríamos que hacernos en la pestaña de armamento Pues el rifle de asalto Como no lo tenemos desbloqueado Es este, vale El rifle de asalto con el candadito Nos vamos al árbol tecnológico F3 Y ahí desbloqueamos en armas Pues el rifle de asalto lo tenemos por aquí Nos hacía falta nivel 3 Y nos hace falta 6 puntos necesarios Tenemos 58 de sobra Estamos ya a nivel 5 Podemos desbloqueamos el rifle de asalto Y lo crafteamos Lo pones aquí a craftear rápidamente En pestaña de armas Crafteamos, rifle de asalto Perfecto Esperamos a que se nos haga esto Ahí está ya terminando Muy bien Pues lo pillamos de aquí Y nos lo trasladamos a nuestra barra En ese momento ya tenemos las 4 Ahora nos dice que la municionemos La pistola nos dice que tenemos 95 balas en nuestro inventario Efectivamente De 40 que nos pide O sea, mínimo tienes que tener 40 Luego, la escopeta Nos dice que tienes que tener 10 de munición No tenemos munición de escopeta Por lo tanto, habría que hacer munición de escopeta 10 Como no tenemos munición de escopeta Aquí es cuando tienes que ir a minar cobre Porque si no, no te das la munición de escopeta Entonces, en este momento Tengo que adelantarme un poquito A las fases de la quest Que en las siguientes te manda minado básico Entonces Nos cogemos nuestro hover Que para algo lo hemos conseguido Lo activamos con la I Subimos Con la barra espacio Al lado lo centramos Y le damos al 1 Un clic Que nos haga un escaneo De los yacimientos cercanos Hierro Silicio Hierro Pues no tenemos cobre Entonces voy a ir a este recurso O a este A uno de los dos A pillar cobre Ya sé que se podría hacer también con piedra Vale, ya me lo comentó Un buen amigo Draega Por supuesto Que podríamos hacer con piedra Pero bueno, ya que tenemos este hover Y va a toda caña Ya veis a que caña Vamos con este hover Pues vamos a descubrir Hostia que sopapo Vamos a descubrir estos recursos Rápidamente Y minamos un poquito Si encontramos cobre Minamos cobre Vale Que probablemente haya Porque en esta zona inicial Seguramente hayan metido Algún recurso Este sería cobre O si no es este Es este Vale, uno de los dos Seguro Seguro que es cobre Porque suelen meter los tres Minerales básicos En la zona inicial Este es oro Hostias tú Este es oro A ver si me deja mal todavía Venga, pues vuelta entonces Y al otro Rápido Y bueno, luego por aquí Pues si te quieres ir parando A pillar plantas Ahí por cierto Hostia, hemos visto Madre mía Hemos visto una piedra He visto una piedra de cobre Es que vamos en busca de cobre Vale Pero si consiguiésemos Pues igual no voy a ir Ni al otro yacimiento Vale Porque realmente El tema del minado Todavía no lo hemos visto Entonces como simplemente Nos hace falta Un poquito de cobre Para esa primera munición De escopeta que nos pide Pues si viésemos Un par de piedrecitas de cobre Pues igual Igual no necesitamos ni Este tampoco Tú Este A ver Vamos a aquel Vamos a aquel Que estoy con la mosca Tiene que haber Recurso De cobre Tiene que haber Normalmente siempre hay A ver que es Vale Este Estamos llegando ya Es cobre Vale Es recurso de cobre Bien Entonces lo vamos a minar un poco Para pillar un poquito de cobre Para poder hacernos La munición de De escopeta Pero Si me veis Que estoy Voy a Pillar este depósito Con la survival tool Que se puede minar Pero lo suyo Sería minar Con el taladro Pero como después Hay un tutorial De minado básico Pues no lo voy a hacer Porque probablemente En este tutorial De minado básico Te hagan O sea Te manden a que te hagas El taladro Lo más básico Para minar Es sacarte el drone F5 Ya sabéis Y para abajo Vale Depósito de cobre Es darle simplemente Para abajo Con la survival tool Ya sabéis Clic derecho Estación de recursos Hasta donde te pida Aquí ya vemos Que ya esto es cobre Esto ya es rojo Entonces bien Cuando ahí nos ha pillado 11 de cobre O sea Una auténtica salvajada 6 de cobre Pues simplemente Es pillar un poquito Que tampoco hace falta Mucho Ya sabemos Ya tenemos localizado Donde está este depósito Y sería suficiente Hemos pillado En un momentito 36 de cobre O sea De sobra De momento para lo que queremos De sobra Así que Nada Vueltecita entonces Y ahora ya Por cierto Que estamos aquí Podríamos eliminar este Clic derecho Eliminamos Bien Y nos vamos Otra vez A nuestra A nuestra base Por así Por llamar alguna Por aquí Vale Aquí Este Mostrar En el hub Por favor Ahí estamos Y nos volemos Allí Pues venga Larbrecast Eso es Lo que nos ha marcado Mira un pangolino Por ahí Entonces ahora Nos vamos a hacer La munición de escopeta Y la munición de rifle Que es la que nos falta Para terminar el El tutorial Munición que después Vamos a utilizar Por supuesto Una munición Interesante Que no es que Solo la tengas que hacer Para el tutorial Es que la vas a tener que hacer Porque la vamos a tener que usar Por lo tanto Metemos el cobre Bueno ya que estamos Metemos también Los tronquitos Y de aquí entonces En armas Le tenemos que hacer Un poquito De balas de fusil Que es lo que nos pide Si no me equivoco Y de escopeta Las dos cosas Y luego lo último Que nos marca Abajo del todo Son vendas Que tienes que tener Mínimo dos vendas Que tenemos tres Y ointman Es un cuento Es ointman No se cual De los tres Será sinceramente Son estos Enguentos Son los que Digamos Los enguentos Los denomina Como Esto en la Empirónpedia Lo pone Te los denomina Los kits médicos Que te eliminan La primera fase De las enfermedades Cuando un enemigo Te mete enfermedades Normalmente Te mete el primer tier Si no lo curas Pasa un tier Que te mete más daño Y si no A un tercero Y te termina matando Si o si Entonces hay que Curarlo de una forma O de otra Y así es que si mueres Se te quitan todas las enfermedades Entonces Esto supuestamente Habrá terminado 300 balas de fusil Ahí ya nos marca 340 Eso es Vale Estas las voy a quitar ya Esperaré a las de escopeta Mientras tanto Vamos recargando El resto de las armas Aquí recargamos Francotirador Perfecto Aquí recargamos Con la R Ya sabéis Rifle de asalto Nos ponemos todas las armas Recargadas Ahí con la munición Y lo que voy a hacer Es moverme Moverme la posición Escopeta Siempre me gusta tener En el 1 La pistola No la vamos a usar En el 2 Dejaré El rifle Que es el rápido Por así decirlo El rifle de asalto Es el rápido La metralleta De toda la vida Vale Y el de francotirador Lo voy a dejar En el 3 Eso es La pistola No creo que la use A partir de ahora ya Eso Esto lo dejo Las vendas Por ejemplo Me las voy a poner Esto sí que es importante Las vendas Me las voy a poner En el 4 Que me suele gustar Y en el 5 Los packs de salud Pues creo que ya estará 180 cartulitos de escopeta Suficiente Esto que siga funcionando 210 cartulitos de escopeta Más que de sobra La tienda de campaña Por si acaso Me suele gustar Llevármela Ya sabéis Shift Y a la F Recoges Y esto lo dejamos aquí Como campamento Vale Entonces Ah bueno Nos dice La siguiente fase De la misión De preparación Sería Portable constructor Ah pues lo tengo que pillar Pues lo pillamos Pillamos el constructor Portable Y claro Si nos cae todo al suelo Pues pillo todo lo que pueda Me lo pilla todo En el inventario Nos hemos llenado Literalmente el inventario Bien Ah y también Nos pide Que llevemos El El calentador portátil Pues mira El calentador portátil Es el que no me entra Tengo que tirar algo Comida podrida Lo tiro Pillo el calentador portátil Ya tenemos Todo lo que nos ha pedido La misión Lo tenemos nosotros O sea te pide Que lo tengas tú Perfecto Vale Ahora nos pide Que accedamos A logística F4 Bien Pero Será de nuestra nave Entonces desde aquí No nos pilla No nos pilla Ah si si nos pilla Si nos pilla El wifi Bueno Realmente no es que tenga wifi Todas las naves Tienen conexión inalámbrica Y luego aparte Puedes ponerles un wifi Que amplía Eso es lo que te está diciendo ahí Vale Que si tú a esa nave Que tiene conexión muy pequeña Le pones un bloque wifi Te amplía 100 metros Aproximadamente El rango Vale Eso es básicamente Lo que te está diciendo ahí Eso es Entonces Ahora lo que estamos viendo A la derecha Te dice que te habitúes Con este tipo de menús F4 Para Meter Y sacar cosas En las naves En los contenedores Vale Ahí se supone Que nos ha dado Que nos ha dado esto Espérate Esta es la siguiente fase Espera un poquito Esta es la siguiente misión Vamos a esperar un poco Ahora la voy a pillar la misión Pero antes Quiero ver Que es eso El gorro El gorro lo voy a tirar Que es esto que nos ha dado Gafas de visión nocturna Amigo Vale Pues al hacer esta misión Nos regalan gafas de visión nocturna Perfecto Las tenemos por ahí La cabeza de muñeco de nieve Tampoco me mola Se va Se fue la cabeza de muñeco de nieve Entonces lo que nos estaba comentando Es que para acceder De forma remota A las diferentes naves Yo si por ejemplo me alejo Mirar el icono A la izquierda abajo Un icono de wifi Que tenemos Si yo me alejo de mi nave Va a haber un punto En el que se me quita el icono Entonces yo ahora si le doy Al F4 Que es la tecla con la que Enlazo Mediante wifi No perdón F4 Me dice que no tiene Vale No puede Entonces si yo me acerco Pues si tiene Y si a esta nave Le pongo un bloque de wifi Un bloque que es baratito Me amplía la señal A 100 metros Entonces para mover cosas De mi nave A mi base O de mi nave A mi nave Vale Pues con el wifi Pues evidentemente Puedes trasladar fácilmente Las cosas Y luego otra cosa De este tema Del F4 Ya que estamos hablando de esto Es que si tú quieres tener Acceso O colocar Por así decirlo En el escenario Algo de este contenedor Tendrías que conectar Ya no solo Para traslado de cosas Entre ellos Sino Para que figurase Como tu propio inventario Este botón Vale Si tú le das aquí Desconéctate Al contenedor de la derecha Si yo ahora me conecto Me voy a conectar Con mi inventario Al contenedor de la derecha Se me pone esta barra En naranja Y desde esta barra Yo podría construir Imagínate que yo tengo aquí Un bloque enorme Por ejemplo Un constructor Que no me entra en mi inventario Porque pesa un montonazo No me entra Imagínate que esto es un constructor Yo me trasladaría Al constructor aquí Y desde el número 1 Si yo me pongo así Estoy con la barra naranja Que no es mi barra Sino que es la barra De ese contenedor Con el 1 Pondría Eso que no me entra en mi inventario Lo pondría desde ese otro Desde ese otro bloque Entonces si yo también Estoy looteando Cualquier sitio Y hago esto Tengo una nave Me conecto al F4 Y le doy a este botoncito Estoy enlazado a ese contenedor Todo lo que yo vaya looteando Me lo va a meter en ese contenedor Y luego con la letra T Voy a cambiar entre Esta barra de ese contenedor Y mi barra Con la letra T Cambiamos entre ese contenedor Y mi barra Entonces yo puedo estar enlazado a ese contenedor Pero a su vez Estar con mi barra funcionando Vale Bueno Estas explicaciones Siguiente misión Entonces con esta Que era la de preparativos Hemos terminado Por lo tanto Empezaríamos la siguiente Al F1 Que es la que nos estaba saltando Que ya que hemos hecho Los preparativos de la batalla Pues vamos a combatir ¿No? Entonces Combates básicos Activamos Tutorial Y nos dice Que es resumen Que tenemos que ir a eliminar Sirax ¿Vale? Es el resumen Entonces Rally Point Alpha Que vayamos al punto Alpha Perfecto Ábreme el mapa Y el punto Alpha Nos lo ha marcado ahí ¿Vale? Training Base Training Base Esa es donde tenemos que ir Pues a la I Subimos Y en dirección A la training A la base de entrenamiento Pues venga Nos vamos a full Como si nos fuese La vida en ello Totalmente rectos A por ellos A por aquellos Sirax Sin saber lo que nos vamos a encontrar Y bueno Pues aquí habría que ir valorando ¿Vale? Valorando un poquito De hecho nos salta la misión En la que te dice Ojo Te estás acercando bastante Sería recomendable Que te pusieses Una tienda de campaña Por aquí cerca Para el tema de la muerte Y tal y cual Para el tema del respawneo Entonces nos ponemos Como bien nos dice Una tiendita de campaña Aquí Y ya nos pasa A la siguiente misión Bueno aquí te dice Que pues que puedes Con la rueda del ratón Que puedes quitar Y meter zoom Cuando estés en la nave Ya sé que con la V Pasas a tercera persona Con el Alt Sueltas El ratón ¿Vale? Esto lo podemos ver mejor Ahora montado Ah bueno Y que con Y que con la rueda del ratón Que puedes mover Entre Los diferentes números De tu barra ¿Vale? Esto es simplemente Esto es información Un poquito Pues puedes mover esto así Para seleccionar Lo que quieras Con la rueda del ratón Como ya hemos puesto eso Bueno lo vamos a dejar Nos montamos En la nave A ver Móntate Por favor Ahí Venga Perfecto Entonces nos dice Que nos aproximemos A esa base Dur defense Perfecto Y lo que os decía Que para verla En la mente de esa persona Ya os comenté Pero bueno es la V Ves en esa persona Y pulsando el alt Sueltas la cámara Sueltas Ahora estamos con cámara Digamos libre Con el ratón Por un lado Mueves la cámara Y por otro lado Con las flechas Podrías controlar El propio hover Y luego Con la rueda del ratón Quitarías zoom Y pondrías zoom Donde quises Imagínate Yo quiero Quitar zoom Por ejemplo Quiero verlo desde aquí Y le vuelvo a dar al alt Y se me pone la cámara Clavada por detrás De la nave Pero En ese zoom En ese grado de zoom A mi me gusta ir muy cerca Pues Alt Acercas Y otra vez al alt Alt Alejas Y otra vez al alt Y iría la nave Con más zoom O con menos zoom Ya si es que para verla Más arriba o más abajo Con afpag Y con respag Subes y bajas Entonces La siguiente fase es Aproximarnos a la base Pues Nos aproximamos ¿Vale? Vista en primera persona Con la V Nos aproximamos A esa base Que no sabemos Lo que vamos a encontrarnos Nos disparan Nos disparan Nos disparan Nos disparan Hay una Hay una torre ¿Está bien? Pues le buscamos La La cubierta Aquí Ya no nos dispara Pues Es un buen punto Para dejar nuestra nave ¿Vale? Ah Nos pone ahí Perfecto Que Si La cruceta Se nos pone en rojo Es que La cruceta del arma Es que no estaríamos Impactando al objetivo Por Me imagino que dirá Por distancia O que Con este arma No podemos Hacer daño A ese bloque Y que cuando Se pone en blanco Si Entonces Eso es Ahí ha habido un momento Que se ha puesto blanco Ahí encima Había una torreta ¿Vale? Es la que nos ha disparado Esa ¿Vale? Esa Entonces Ahí por ejemplo Podríamos dispararle Tranquilamente Ahí hemos reventado Esa torreta Que estaba justo encima Y nos dice que Eliminemos Todas las tropas Del complejo ¿No? Si no me equivoco ¿Vale? Y que si Si morimos Se queda la mochila En el suelo Y que la mochila La podemos recoger Con el dron Pillando el dron Desde lejos Nosotros Viniendo con el dron Y dándole al shift Y a la F Coger rápidamente Todo tu inventario Eso también es importante Y que el dron Tiene 60 metros de rango Sacándolo con el F5 Y tal Bueno pues bien El tutorial Está bien Entonces Mira, mira, mira Ese perrillo Mira ese perrillo Hostia El perro se la ha comido Con patatas Nos dice ahí Eliminar Cyrax Soldiers Y eliminar Reaper Dogs Tenemos que eliminar Soldados Cyrax Y perros Un perro Casi casi Nos lo hemos ventilado ya Mira, mira Está ahí Ahí está ahí Vale Perro, perro Ahí te he visto Uno Y el otro de antes Vamos a recargar El otro estaba para la derecha Ah, vale Ahí hay un Cyrax Ahí hay un Cyrax ¿Vale? Ahí En esa puerta Que se abre Y se cierra Y el otro Está ahí Está ahí Vale Está ahí Le metemos Vale Esto es tan facilito Estamos en el tutorial Tan facilito Y el otro Costia Vale Revienta Todo Perfecto Y el otro ¿Dónde está el otro perro? Yo había dañado Había dos perros Lo estoy oyendo Lo estoy Lo he oído Yo había dañado A un perro Por aquí Le había hecho daño Y otro Y otro era Nos pone dos perros Ya lo veis Ahí Vale ¿Dónde está el otro perro? Bueno Si queréis lutar el cuerpo Sin acceder a su inventario Ya sabéis Con el Shift Y la F Lo pillas directamente ¿Ha podido ocurrir Que el perro Estaba por aquí Y al Reventar esto Lo ha destruido Y no me lo cuenta Como eliminado a mí? Bueno La cosa es que Este complejo Ya tendríamos que pasar Pues a mirarlo un poquito En busca de ese perro Que nos dice Que tenemos que matar a dos Y me da Que ha pasado Lo que os digo ¿Vale? Que había dos perros Y uno ha muerto Por la explosión Y no nos ha contado La fase de la cueste Pero bueno Voy a hacer una revisión A toda esta estructura No vaya a ser Que nos salga otro Otro perrillo por aquí Que lo mismo también ¿Vale? Esto plantas y todo A ver ¿Plantas podría pillar? No Esto no podría pillar Muy bien Bueno pues como A ver Como misiones introductorias Está bien En plan sencillito Un raideo básico Aquí tenemos el núcleo Directamente Al cual le podemos Dar zapatilla Perfecto Y hacer esta base Como nuestra Nos podríamos quedar aquí Tú a esto Luego te crafteas un núcleo Que es facilito hacer En el constructor portátil Vale Oigo 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 Pero exagerado Algo Entonces Yo creo que Hostia Está quieto Me cago en 10 Que susto Ah mira Ya nos sale Find core Encontrar el núcleo Vale pues ya sabemos Donde está el núcleo Vale vale Pues está ahí el perro Todo escondido Entonces el de antes Pues no es el de antes Bueno El núcleo Que encontremos el núcleo Que lo destruyamos Vale Nos lo han puesto facilito ¿Sabes? Así que venga Destruyeme Venga con la otra Dale rápido Ni recarga Ni gaitas Ahí estamos Madre la bugueada Se me ha quedado bugueado El disparo Bueno Que entremos dentro De la base Hostia Se había bugueado El sonido total Bueno Y que nos dice Que entremos en la base Dentro Ya estamos en la base Que nos pongamos Aquí El constructor portátil Y la tienda de supervivencia Survival tent Si la tienda de supervivencia Ya la hemos puesto Antes Nos la hemos dejado Vale Pues entonces Tendríamos que pillar Nuestro hover Irnos a donde hemos puesto La tienda de supervivencia Pillarla y volver Vale Porque claro Antes en la fase de la quest Nos ha dicho que pongamos la tienda La hemos puesto Y la hemos dejado allí No la he recogido La he dejado puesta Y no tenemos dos tiendas También me podría craftear otra Que son muy baratitas Pero bueno No me cuesta nada Venimos aquí A la tiendita Nos la pillamos Y nos dice que pongamos la tienda A ver Por favor entra Nos dice que pongamos la tienda Y Y lo otro era el constructor portátil Dentro de la estructura Dentro de la base Pues mira Me meto con el hover para adentro No me subes esto Ahí Me meto para adentro aquí Perfecto Apagamos Y estos dos No le he echado más gasolina al hover Vale No le he echado más combustible Es lo que le metimos el otro día Entonces para esto Hace falta terreno Para estos bloques Que nos está diciendo que coloquemos El constructor portátil Por un lado Y la tienda De supervivencia Para eso nos hace falta Voxel Yo no puedo poner estos bloques En otro bloque Ni aunque fuese mío Ni aunque le pusiese mi núcleo Entonces Lo que se puede hacer es Poner el constructor portátil Y después ponerle bloques Forrarlo con bloques Para que se vea poco Que te quede como integrado en tu base Eso sí se puede hacer Bueno entonces hemos colocado eso Colocaríamos la tienda de campaña Y me da Esto ya sería Ya está Ya te está Ya te está felicitando por ahí Que has terminado Procedimiento Muy bien Y que si quieres más Que puedes acceder al F1 Para más información Pues muy bien Le damos ahí al OK Y entonces habríamos Conquistado ya Una base enemiga Habríamos hecho nuestro primer Nuestro primer raideo Súper sencillito Pero está muy bien Ah vale Y el siguiente ya Nos está comentando Que tenemos que usar El detector Para encontrar Hierro Cobre Y silicio Esto Casi casi Que esto habría que haberlo hecho Antes de ponernos ahí A repartir tortas Pero bueno gente Lo dejamos Por aquí por hoy Si os gusta el contenido del canal Ya sabéis que lo podéis Apoyar uniéndoos Como miembros Tenéis el botoncito abajo Os mando un abrazo Súper fuerte Para todos Y nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 ¡Gracias!